Hola, hola mis niños y niñas, ¿cómo están? Hoy tenemos una actividad donde trabajaremos en Identidad y Autonomía Prekinder Miss Andrea. Bueno mis niños y mis niñas, ustedes saben que durante este mes de mayo hemos visto mucho todo lo que tiene que ver con el mar, ¿cierto? Los animales que hay en él, los elementos que podemos encontrar ahí, los vegetales marinos y muchas otras cosas. Es por eso que hoy día los voy a invitar para que con plasticina y otro elemento que ustedes quieran incorporar a esta actividad, vamos a hacer un fondo marino o también podemos hacer animalitos que viven en el mar pero con plasticina mayormente. Así que ahora los invito a observar unas imágenes que tengo aquí preparadas para ustedes. Ya mis niños y mis niñas, en esta imagen tenemos un fondo marino hecho con plasticina, así que los que quieran hacer este fondo marino lo pueden realizar apoyándose por esta imagen o si se les ocurre otras cosas, mejor todavía para que ustedes también hagan funcionar su imaginación y creatividad. En esta otra imagen podemos observar cómo se hace paso a paso un tiburón. Se dan cuenta con pura plasticina podemos hacer muchas, muchas cosas entretenidas y muy bellas. Así que si alguien quiere hacer a este amigo tiburón, también lo puede hacer guiándose por esta imagen que tenemos acá. En esta imagen podemos observar un pulpo hecho con plasticina y ahí está todo el paso a paso para que ustedes se puedan guiar con esta imagen. En esta imagen podemos encontrar a un pez muy famoso que es el pez payaso, ¿cierto? El pez Nemo de la película Nemo que a todos les gusta. También está el paso a paso acá de cómo poder hacerlo, así que les dejo aquí esta ayudita por si alguien quiere hacer a Nemo. En esta otra imagen podemos encontrar otro tipo de pez, pero este pez ya no está en relieve, ya no es así como gordito como los otros que están ahí en las otras imágenes. Este está pegadito en una superficie plana, puede ser cartón, puede ser un plato de cumpleaños, puede ser una hoja de cartulina, ¿cierto? Y se pueden guiar los que quieran hacer este pez por esta imagen. Bueno niños y niñas, hemos llegado al final de nuestra actividad. Espero les quede muy hermoso su trabajo y pronto puedan compartírmela. ¡Chao, chao! Los animales marinos Pez Caballito de mar Tortuga marina Serpiente marina Serpiente marina Delfín Caballito de marina Tiburón Caballito de marina Orca Orca Anguila Anguila Mantarraya Cantarraya Raya Raya Coral Pulpo Pulpo Calamar Erizo de mar Erizo de mar Erizo de mar Medusa Estrella de mar Estrella de mar Cangrejo 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 ermitaño Cangrejo ermitaño Almeja Almeja Langosta Pinguino Pinguino Gaviota Pelícano Pelícano Cormorán Cormorán Cispl карт Bocke没有 C celebrate Cotl тон Crencar Corte Corte Cerda Cabe Corte Corte Gracias.